¡Ay, me quedaron muy lindas! ¡Llega un villano decidido a comerse todo nuestro gasto y poner flacos a los monederos! ¡Llega el Ticket Inflado! ¡Pues conmigo se desinfla! ¡Ja! ¡Esta no la cuenta! ¡Vele bajando a tus aires de grandeza! Porque con mi precio bodega, el más bajo de todos, la lucha de todos los días la ganamos juntas. ¡Bodega Aurera, la campeona de los precios bajos! ¡Gracias por ver el video!